Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante esta semana. Los Esmeraldas de León sufrieron una dolorosa derrota este fin de semana en casa ante el equipo de Juárez. Los de la frontera anotaron por conducto de Jefferson Intriago y a pesar de que el técnico argentino Ariel Holland puso todas sus piezas en la cancha buscando la anotación, no pudieron conseguir el empate. Sin embargo, la fiera se tiene que sacudir rápidamente este doloroso revés, ya que estará enfrentando en la final de la Leeds Cup al Seattle Saunders, equipo de la MLS al que buscarán quitarle el título en Las Vegas, Nevada. Al respecto de la derrota, el técnico Ariel Holland habló al final del partido contra los Bravos. En los últimos partidos, creo que debimos tener mucho más de lo que terminamos teniendo en puntos, hoy mismo también, aunque no fue de nuestros mejores partidos, eso está claro. Y que no obstante ello, sí, y creo que lo charlamos después del partido de Pumas, tenemos que seguir creciendo como equipo para buscar los caminos cuando los equipos se repliegan y generar más situaciones de gol. Lo que pasa que hoy un atenuante muy grande para eso no fue solamente el esquema defensivo del rival, sino que fundamentalmente en el estado que quedó el campo de juego después de la lluvia que se desató y a medida que iban transcurriendo los minutos y se pisaba el campo de juego. Yo creo que ahí, para el equipo que normalmente quiere jugar asociándose y tratando de buscar dinámica, creo que lo pesado de la cancha incidió para que no pudiéramos encontrar ese ritmo que habitualmente el equipo tiene y esa velocidad que el equipo normalmente tiene, ¿no? Así que, de todos modos, coincido con vos que hay que seguir creciendo en el aspecto de que si el rival se repliega y contragolpea, bueno, no perder pelotas que faciliten los contragolpes, estar bien parados para que el contragolpe no se pueda poner en marcha y seguir creciendo ante el repliegue del rival en cuanto a abrir espacios y poder encontrar líneas de pase que nos posibiliten tener todavía mayor cantidad de situaciones que las que tuvimos hoy, que deberíamos cuanto mínimo haber empatado el partido, ¿no? De igual forma, uno de los hombres importantes de la fiera en los últimos partidos es Omar Fernández, quien externó su opinión previo al partido ante el Seattle Saunders. No, la verdad que no vamos con esa mentalidad de fracaso ni de perder, vamos con toda la convicción de ganarnos y de traer ese título que para León va a ser muy importante. Sí, sabemos que es un muy buen equipo con jugadores importantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a tratar de tácticamente ganarles el partido. Sí, sí, sabemos que con todo lo que ha pasado últimamente, que la MLS le ha ganado todo a México, sabemos que es una linda oportunidad para nosotros y para México de dar un golpe de autoridad. Los deportistas que obtuvieron medalla en los Juegos Nacionales de CONADE, así como los que viajaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, fueron reconocidos por las autoridades gubernamentales, incluido el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Uno de los homenajeados fue Jesús Hernández Hernández, quien habló sobre este reconocimiento que le hicieron tras obtener una medalla de oro y dos de bronce. Pues le agradezco muchísimo el hecho y sé que el compromiso, aparte de esto que nos están entregando, va a ser muchísimo mayor y vas a ver. Creo que vienen cosas muy buenas. ¿Cómo viene tu preparación? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo inicia el ciclo ya ahora rumbo a París? Pues ya estamos iniciando con no paramos, nomás tomamos unos días de descanso para adaptarnos y estamos otra vez con el entrenamiento. El revivir estos momentos, la medalla, todas estas cuestiones, ¿cómo fue para ti? Se te enchina la piel, es algo emocionante y pues ya concentrarnos otra vez en esa misma emoción que vivimos para vivir más. Los que arrancaron de muy buena manera la temporada son las abejas de León, quienes obtuvieron dos triunfos de manera consecutiva ante los soles de Mexicali, después de haber ganado también en Querétaro el segundo juego de la serie. De esta manera, los leoneses se ubican dentro de las primeras posiciones, situación que no acontecía desde el 2014 cuando los dirigía Daniel Jaule. Así, la quinteta leonesa busca meterse en los playoffs y ser uno de los equipos protagonistas, además que gozan de una gran defensiva y tienen jugadores que han respaldado al equipo, logrando dobles dobles. Así que pinta bien el equipo guanajuatense de cara a lo que será esta temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pues ahí está toda la información deportiva, los esperamos la próxima semana aquí en Zona Deporte.